Efectivamente lo que se decía, todo dentro del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021, dentro del cuadro de actividades, está establecida la capacitación permanente. Como finalidad principal, también cumplir la política de nuestro alcalde, don José Augusto de Laila, quien permanentemente quiere que personal de funcionarios y trabajadores de la municipalidad tengan la capacidad suficiente para poder ejercer eficientemente sus funciones. Gracias. En esta oportunidad hemos hecho un convenio con el área de desarrollo social de la municipalidad provincial, exclusivamente con el área de tránsito, para que nos puedan capacitar en todo lo que es tránsito, todo lo que es seguridad vial. Ahora que ya se va a implementar una ciclovía en nuestro distrito, que merece aproximadamente dos kilómetros, es importante que ellos sepan para poder más adelante poder dar cumplimiento a todas las normas que van a establecer, que van a regir para los hermanos ciclistas y para los hermanos que van a transitar por esas referidas vías. Entonces es muy importante porque nadie puede actuar si no conoce cuáles son las normas vigentes para poder ordenar, para que eso se desarrolle en forma normal y los ciudadanos puedan hacer sus actividades en forma normal en relación a todo lo que es tránsito y especialmente en lo que es la vía donde va a estar establecida la ciclovía. ¿Has hecho un estudio de lo cual se ha visto propicio cambiar el direccionamiento de algunas vías? Sí, ya hemos hecho un trabajo conjunto con arquitectos, con especialistas, con el área de tránsito, con la policía donde a una calle le vamos a cambiar de sentido, va a ser de un solo sentido para que la vía, los que participan y los que practican el deporte de la ciclovía o los que se desplazan en la bicicleta tengan las comodidades y las seguridades correspondientes porque no puede haber una pista donde sea de doble sentido y a la vez haga un ciclovía. Entonces ya se ha regulado eso, ya en su momento, entonces ya aprovechamos para hacer un llamado a la ciudadanía para que practiquen o se puedan desplazar en su bicicleta, en su centro de trabajo, hacer compras, a estudiar, que van a tener toitita la facilidad, se van a tener toda la seguridad del caso porque eso nos va a permitir a nosotros cuidar el medio ambiente, para comenzar, nos va a permitir tener nuestro cuerpo ejercitado y lo que más que todo la comodidad y el ahorro que vamos a tener de las personas ahora que estamos pasando una crisis económica medio difícil pero desplazando con este medio de transporte que es la bicicleta vamos a tener muchos beneficios y por eso ya el Ministerio de Transporte por intermedio de la Municipalidad Provincial y en convenio con nuestro distrito ya se va a hacer el recorrido de lo que es la ciclovía que es el Girón 1 de abril, tenemos una cuadra de Girón Yurimaguas y lo que es Cabo Alberto Leújo. El Reglamento Nacional de Tránsito también habla de disciplinas, ellos también están sujetos a una interacción administrativa, ¿no? Por eso que nosotros nos estamos capacitando a personales de serenados que ellos van a estar permanentemente vigilando, van a estar patrullando la zona donde está la ciclovía para dar cumplimiento, porque hay muchas cosas, hay muchas personas que se van a desplazar en estos medios de transporte y van y desconocen las reglas. Entonces nosotros ya vamos a estar capacitados para poderlos orientar y poderlos establecer de que no vayan a tener ningún problema o que pueda ocasionar un accidente. En este caso todos estamos previendo, estamos concientizando a unos sectores, a toda la población, la banda, la necesidad de tener una ciclovía para que las personas puedan desplazarse más rápidamente, inclusive más rápidamente, vamos a cuidar el medio ambiente y nosotros los seres humanos vamos a estar en mejor forma y vamos a ejercitarnos, que es muy importante en esta época. ¿El tema de señalizaciones es muy importante, medio que se van a priorizar estas señalizaciones en el tema de ciclovía? Todo está planificado, efectivamente lo que usted dice, si no hay señalización, si no hay las señales preventivas, si no hay las señales reguladoras, si no hay las señales educativas, no podría funcionar en la ciclovía, ¿no? Entonces todo eso se ha previsto ya con la empresa y con los ingenieros encargados para que todo esté de acuerdo a la norma legal. ¿Cuántos cambios se han hecho en Tarapoto, en diferentes distritos donde las plazas de armas han sido consideradas zonas rígidas, las cuadras aledañas a la plaza de armas han sido? Pero la gente se acostumbra ya a comprender y a entender que es para bien de todos y que debemos tener la libertad, debemos tener las comunidades del caso. Seguro que, como usted dice, va a causar cierto malestar, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta lo importante que es tener este tipo de vías para podernos desplazar en nuestras bicicletas. ¿Cuál fue el mensaje generalmente para la población mayor? A sabiendo que la bicicleta, el manejo de bicicleta, es una actividad completa para el cuerpo. Así es, es uno de los deportes donde todo el cuerpo se ejerciza, piernas, brazos, abdomen, todo. Entonces, yo hago un llamado a la gente que de repente le va a incomodar, que comprendan, que entiendan que las cosas se hacen por algo. Y en este caso estoy seguro de que ya mucha ciudadanía va, tienen su bicicletita guardada, por ella si sea antigua, ya le están haciendo mantenimiento. Ahora los que reparan donde reparen y arreglan bicicleta, ya he visto mucha demanda de gente que está haciendo mantenimiento a los referidos vehículos de pedales para que la gente va a comenzar en su momento a utilizar esta silovía. Vamos a cuidar el medio ambiente, tanta falta nos hace, porque no queremos llegar a que con nuestros hijos, nuestros nietos sean grandes, el mundo esté contaminado. Si nosotros comenzamos a hacer este tipo de prácticas deportivas o de manejo de aventura diaria, tenganlo por seguro que nuestra tierra va a durar mucho más y nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros familiares van a lograr gozar nuestra vida sanamente.